Miguel está emocionado porque hoy en el cole un gran evento han preparado. Todos los niños y niñas traerán un invitado muy especial, su papá. Y contarán a los demás todo lo que hacen juntos para demostrar que sus papás son los mejores del mundo mundial. Mateo, Lucas, Elena, Juan, Ana… todos explican con ilusión que sus papás no tienen comparación. Son fuertes, deportistas, valientes. Con ellos se divierten, juegan y aprenden. Miguel espera ansioso su turno. Sin embargo, su papá parece triste. ¿Por qué será? Por fin es el turno de Miguel y con entusiasmo empieza a hablar él. Miguel, viajes espaciales, esgrima de piratas, carreras sobre ruedas, hasta cocinar habichuelas. Todo con su papá es genial e incluso simplemente hablar. Y es que su papá le ha contado un gran secreto, aquel que necesitas para cumplir cualquier reto. ¿Tú también lo quieres saber? No dejes de descubrirlo a través de los ojos de Miguel. El secreto de mi papá es un álbum ilustrado bilingüe castellano-inglés sobre el amor incondicional entre padres e hijos. Ese que va más allá de cualquier barrera, incluidas las físicas. A través de divertidas experiencias con sus papás, los distintos personajes nos harán ver lo que verdaderamente es importante para ellos. Además, con ternura, Miguel nos mostrará con naturalidad los principios de igualdad e inclusión de personas con diversidad funcional. Finalmente será el secreto del papá de Miguel lo que haga pensar a todos. Y termine de dar forma y color a la esencia y mensaje de esta historia de amor entre papás e hijos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!